Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Seguramente el concepto de promoción o de descuento en la compra son conceptos que se remontan a lo más antiguo, a los orígenes del comercio. De ahí que en tantas culturas sea tan habitual el regateo. Pero dejando esto de lado, la aparición de las primeras grandes promociones, el concepto de rebajas, se remonta a 1929. Cuando tuvo lugar el crack del mismo nombre, el crack del 29, una gran crisis financiera cundió a la economía de los Estados Unidos. En ese momento, el paro alcanzó cuotas del 25%, algo que aunque pueda ser habitual para un país como España, es inaudito para los americanos. Que tienen unas tasas de paro, por lo general, muy bajas. Y esta gran tasa de paro nos llevó al cierre de muchísimos negocios. Era una total constante el cierre de los negocios en Estados Unidos. Para reactivar el consumo, en 1930 varias tiendas se unieron para determinar una serie de días a lo largo del año donde pudieran vender sus productos a un precio especial. Además de comenzar a ofrecer en ese momento algunas condiciones y ventajas como pudiera ser el pago a plazos. Que no era tan habitual en aquel momento. Unos años más tarde, y según se iba recuperando poco a poco la economía, este concepto de rebajas se modificó ligeramente para que se pudiera aprovechar estas fechas para deshacerse del stock de productos sobrantes. Evidentemente, resultaba más interesante deshacerse del stock a un precio reducido que tener que tirarlo, buscarle otra salida o comértelo, básicamente. Con estos movimientos, las rebajas ya se parecían bastante más a lo que ha llegado a nuestros días. O hasta hace unos años. El concepto de rebajas llegó a ser tan importante para los retailers americanos que en 1939 los comercios convencieron al presidente Roosevelt de que modificara la fecha en la que se celebraba Acción de Gracias, que pasaba de ser el último jueves de noviembre al cuarto jueves del mismo mes. De esta forma, en algunos años, se adelantaba la fecha de Acción de Gracias una semana. Y esto era muy importante para el comercio. ¿Por qué? Pues básicamente porque nadie quería comenzar las rebajas antes de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es la fecha que da comienzo a la temporada de compras navideñas. Así que, con este movimiento, empezaba a ponerse el germen de lo que a día de hoy conocemos como Black Friday, pero eso es una historia para otro día. Seguimos hablando de rebajas. El concepto de rebajas se fue extendiendo a nivel internacional. Y llegó a almacenes el encanto de La Habana, en Cuba, donde unos jóvenes españoles, Pepín Fernández, César Rodríguez y Ramón Areces, se formaron profesionalmente y vieron en las rebajas un gran aliciente comercial que traerían a España. Y ahora hablamos de ello. En enero de 1940, Pepín Fernández realiza las primeras rebajas en Senderías Carretas, que la que fuera predecesora de Galerías Preciados, y montada a imagen y semejanza del encanto. Esta práctica la imita rápidamente el corte inglés, competencia de Galerías Preciado, que estaba guiado por los otros dos españoles que vivieron el concepto de las rebajas en los almacenes del encanto, que eran César Rodríguez y Ramón Areces. Y con el tiempo, este concepto de rebajas se va extendiendo al resto de comercios del país. Durante años, y al menos es como yo lo he sentido y lo he tenido en la cabeza durante muchos años, las rebajas han sido sinónimo de liquidación de stock sobrante a muy buen precio. En España, por lo general, las tenemos habituadas a después de las épocas de compras navideñas, las típicas rebajas de enero y febrero, o al final de cada temporada de la ropa, sobre todo en el concepto de moda. Pero siempre de una forma comedida y buscando revivar el comercio en los momentos del año donde menos ventas se realizaban por estos cambios de temporadas o por haber pasado temporadas fuertes de compras. Sin embargo, esto ha cambiado muchísimo radicalmente en los últimos años y de una forma muy rápida. Seguramente debido a la tormenta perfecta que hemos vivido. Una tormenta perfecta que estaba alineada por la crisis económica, la transformación y digitalización del retail y una sociedad que está virando del consumismo puro a un mayor gasto nocio experiencial. Por lo tanto, el dinero se está yendo de la compra de ropa o de cualquier otra cosa a lo que es más restauración, viajes y experiencias. Con esta tormenta perfecta hemos adoptado la promoción continua como seña de identidad y muchas marcas han sufrido hasta desaparecer o verse extremadamente afectadas tanto económicamente como a nivel de imagen de marca. Si la potencia sin control no sirve de nada, la promoción sin estrategia solo nos lleva al desastre. Y tanto el sentido común como los conceptos que hay dentro de una disciplina como es la del revenue management nos dicen que no puede haber una promoción sin un objetivo claramente y sin un claro retorno económico. Hoy hablamos de revenue management y el objetivo principal de esta disciplina es la venta del producto adecuado al cliente adecuado en el momento adecuado, con el precio correcto y por el canal que mejor corresponda para ese cliente. La esencia de esta disciplina es conseguir que nuestros clientes tengan una adecuada percepción del valor del producto alineando el valor percibido con los precios disponibilidad y otros parámetros que vamos a ir viendo a lo largo del podcast. Para los que no me conozcáis, yo soy José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de Brainsense, también estoy colaborando con proyectos como Product Hackers o Fotografía e-commerce y soy el presentador de este programa digital, el podcast que llamamos el podcast para por y para los profesionales del mundo digital porque cada semana tratamos algún concepto o algún elemento dentro del mundo digital. Si os gusta el podcast, os recomiendo ir a la página web de nuestro podcast en.digital, en.digital, ya que ahí encontraréis artículos, podréis suscribiros a nuestra newsletter donde cada semana, además de avisar del nuevo podcast, incluimos ofertas de empleo, incluimos enlaces de interés y de vez en cuando sortamos algún libro. Así que si os interesa ir a en.digital y os podéis suscribir ahí. Y bueno, si no os apetece suscribiros pero os gusta el podcast, pues también. Agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo cualquier review que nos dejéis en iTunes o algún like que nos dejéis en iVoox o en el canal a través del que nos estéis escuchando. También, si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que sea, os escuchamos a través de nuestro correo hola arroba en punto digital, hola arroba en punto digital. No os doy más el coñazo, tiro para adelante y nos metemos ya con la entrevista que tenemos esta semana sobre el revenue management y la entrevista se la hacemos a José Ignacio Sánchez Butragueño que es Senior Advisor en Revenue y Uncommercial Strategy, en Revenue Management y Estrategias Comerciales con especial foco en los sectores de travel, hospitality y servicios, aunque también conoce bastante bien el mundo del retail y nos acompaña en este podcast para guiarnos y sobre todo para guiarme a mí en la presentación del programa y poder enfocar bien las preguntas a José Ignacio tenemos acompañándonos a Fares Cameli que es consultor en Tecnología, Innovación y Transformación Digital. Ellos se van a presentar en el comienzo del podcast así que sabréis un poquito más de ellos antes de que nos metamos en faena. Sin más, os dejo con el programa del día. Bueno, estamos ahora mismo con Fares Cameli que lo tuvimos hace unos episodios porque se ha empeñado que hablemos de un tema que es súper interesante que es de lo que vamos a hablar hoy, Revenue Management y nos ha traído un invitado súper especial. Bueno, primero doy paso, Fares. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Hola, José Carlos. Siempre es un placer. Una píldorita para recordar a la audiencia que no ha escuchado tu programa y aparte has cambiado y estás en otras cosas. ¿Quién eres? Muy rápidamente. Pues soy un consultor de Tecnología, Innovación y Digital que es aunque está muy gastado el concepto. En mi caso lo que hago es transformación digital, aumento de ingresos y específicamente performance de marketing que no publicidad ni ese tipo de cosas con lo cual números, números y más números hablando mal y pronto. Para mí una persona de confianza porque bueno, yo aprendo mucho con él y me da mucha caña en muchos temas y últimamente me venía hablando mucho del Revenue Management y hasta el punto de que ya me obsesionó un poquito y entonces nos ha traído un invitado súper especial. Preséntanoslo. Bueno, pues es para mí un lujo y un placer presentar a José Ignacio Sánchez Butragueño, Nacho para los amigos. Coincidimos en Parques Reunidos. Él era el director de Revenue Management. Luego ya os contará quién es, etc. Y puedo deciros con orgullo que es una de las personas de las que más he aprendido en los últimos años que en mi caso y dándole a lo que le doy es mucho decir. Así que creo que si voy a hablar de Revenue Management es totalmente necesario que sea él quien haga ese tipo de observaciones porque van a ser mucho mejores, más profundas y más concisas de las que podría hacer yo. Bueno, Fares va a ser quien guía además el podcast porque yo me siento totalmente bebé aquí. O sea, es como yo vengo aquí a aprender. Así que nada, pero Nacho, antes de que Fares te empiece a dar caña, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Bueno, primero deciros que muchas gracias por estar con vosotros aquí en este podcast y luego decir que qué presión, ¿no? Con esas expectativas tan potentes que Fares pone sobre mi perfil. Yo también he aprendido mucho de Fares, la verdad. Contaros rápidamente. Bueno, yo me he dedicado profesionalmente al sector del turismo y el ocio pues prácticamente desde el principio de mi carrera profesional. Concretamente en el área de Revenue Management, que ahora adentraremos un poquito más en el concepto, e-commerce, distribución, especialmente en el sector hotelero. He trabajado nueve años para Amelia, donde estuve finalmente con roles de director de Revenue Management para EMEA, para Europa Oriente Medio. Luego me incorporé a Parques Reunidos, donde implementamos desde cero, con apoyo de otros departamentos como el de Fares, bueno, pues la estrategia de Revenue Management tocando temas de pricing, distribución, comercialización. Ahí estuve tres años como director corporativo de Revenue Management y durante los dos últimos años pues he estado en NH como vicepresidente de Revenue Management con un concepto un poquito más moderno, lo llamamos Revenue Strategy, que ahora podemos hablar un poco sobre esto. Y como veis, pues mi perfil es muy muy enfocado al sector turístico y muy enfocado a la línea de arriba de las cuentas de resultados, a los ingresos. Y eso toca pues prácticamente todo lo que hace crecer los ingresos, marketing, ventas, comercialización, distribución, pero con un toque muy claro a un pricing, a una gestión de pricing adecuada y correcta. Que en mi caso, solo por marcarlo, cuando él habla de pricing, nos referimos a EBITDA. No se trata de aumentar la facturación exponencialmente, sino de aumentar el ingreso neto para la compañía, tratando de conseguir el máximo beneficio de cada transacción. Y es la razón por la cual sus conocimientos han sido útiles, no solamente en la parte de ocupación y en la parte de venta, sino en los sitios que hemos trabajado y las cosas que hemos hecho, en cualquier cosa, desde venta de merchandising hasta aumento de tickets, etc. Entonces, creo que ese es el concepto por el cual quería que compartiésemos este podcast. Para mí, yo por lo que sé hasta ahora, que ahora nos aclaran más de Revenue Management, por lo que me han contado Fares, es como meterle mucho sentido común a las cosas que hacemos. Es analizar por qué narices voy a vender yo esto, a qué precio para que esto me rente. Pero yo creo que entramos ahora en final. Fares, dale, caña. Bueno, veníamos comentando tú y yo el tema del Black Friday, ¿no? Al final, el Black Friday aquí no tiene el concepto de Estados Unidos de un decabotaje masivo y de venta pre-consumo aprovechando el Thanksgiving, sino que tiene un concepto mucho de una área promocional que durante años ha sido el área de mayor venta de prácticamente todos los consumos, pero que hemos desvirtualizado principalmente por un concepto que no hablará Nacho seguro, que es canibalización, y porque las promociones duran semanas, entran el previo de Navidad, es una masacre continua venderte todos los productos y sobre todo aquí se hace una cosa en muchísimos comercios que es subida de precio pre-Black Friday para luego poner unos descuentos que no son reales, ¿no? Todas esas cosas lo que están haciendo es desvirtuar ese concepto y al no aplicar técnicas de revenue management lo que están haciendo los comercios básicamente es cargarse sus márgenes de venta y sus oportunidades de promoción, sobre todo porque la sensación de la experiencia del cliente de compra online principalmente está gestionando que al final los clientes se acerquen a las tiendas y tampoco lo están trabajando a nivel de marketing y performance que es tu área y la mía básicamente trabajando automatización, trabajando segmentación, trabajando CRM avanzado que no necesitas ir a la parte de CRM de email marketing sino a la parte de CRM de según lo que visites, según lo que veas, según tu valor de cliente entras que es donde entra directamente el revenue management. Entonces querría primero que Nacho nos explicara un par de cositas interesantes sobre la canibalización, las estrategias de precios dinámicos atadas al área de cliente y luego lo que se le ocurra a él que no haya pensado yo previamente. Bueno, la verdad es que hay un par de conceptos o hay un concepto más que dos pero en dos sectores relativamente separados que me hace especial gracia, diría, reflejarlos hoy. Mientras que en la industria hotelera en la turística en general el pricing suele ser ascendente en casi todos los e-commerce que no tienen que ver con lo turístico el pricing es... Todo el retail básicamente. Exacto, y el retail es al contrario, es un pricing normalmente descendente. No es que no tenga sentido, yo creo que son conceptos que en cierto modo sí que están bien estructurados pero que quizás ambos dos tienen un punto de mejora. Los básicos de revenue management en el sector turístico pues se basan en que cuanto más demanda hay para una cierta fecha teniendo en cuenta que la capacidad de producto es limitada, ya sea un asiento de una aerolínea o de un avión, ya sea una habitación de un hotel, pues cuanta más demanda haya y menos capacidad tenga, es decir, menos stock, de menos stock disponga, por así decir, más caro voy a poner el producto en este caso. En retailers al revés, se empieza con un precio de referencia caro y cuanto, digamos, menos stock o cuanto más stock vas sacando y antes de que llegue, digamos, el nuevo lanzamiento de temporada, más vas bajando el precio para darle salida. Entonces, yo creo que son estrategias que han tenido su sentido durante muchos años pero yo creo que el siguiente paso en ambos dos ha de ser la conexión con, y tenía que ver con un concepto que ha aumentado Fares de maximización de ingresos, de rentabilidad y es tratar de, uno, darle sentido a nuestra estrategia de precios, a nuestra estrategia de ingresos en general, consistencia de producto, consistencia de precios y sobre todo alinearlo con el willingness to pay que dirían los ingresos, la disposición al pago de cada cliente. Y dicho esto y enfocando al tema de las rebajas de Black Friday como comentaba Fares, sí que es cierto que yo lo que he hecho en falta en muchísimas de las campañas de prácticamente todos los sectores, todas las compañías es un análisis de rentabilidad. Al final tendemos a lanzar campañas por inercia en muchos casos y en algunos de ellos tiene sentido porque te generan el tráfico, el volumen, el awareness, pero no se miden de la manera correcta y no se mide porque no se introduce el concepto de canibalización porque se tiende a estresar la venta del stock con mucha urgencia, no se conecta con la predisposición a pagar de los clientes, no se conecta con esa coherencia de precios en el corto, medio, largo plazo y no hay una visión digamos sobre todo a medio, largo plazo de cómo me va a impactar una promoción en el total de un año y sobre todo también conectando con el cliente en cómo maximizar la predisposición a pago de un cliente teniendo en cuenta el famoso Customer Life Cycle que es al final yo creo que la clave para maximizar por un lado la oportunidad que nos brinda cada cliente de su disposición a pago con el estocaje o el inventario que yo tengo de mi producto. Bajando la tierra y hablando en palabras sencillas nosotros no estamos medimos las campañas por retorno de advertising o retorno de ingresos el tema es que nosotros no estamos trabajando ese concepto que nos da la automatización y la gestión de CRM que es el pricing one to one y la disposición de compra por ejemplo cuántos clientes no hubieran comprado un producto si hubieras hecho unas pre Black Friday solo para clientes registrados con lo cual en tu cuenta de resultados habrías quitado el coste de adquisición de nuevos clientes habrías sabido cuál es el índice de tus productos de testeo de tu cliente actual si se hubiera seccionado correctamente el cliente para comprar cierto tipo de productos y habrías podido tener una previsión de tu estocaje hubieras separado el Pre Black Friday solo para clientes del Black Friday de estocaje a muerte de lo que tengo en el almacén de un Post Black Friday para los clientes que han visitado los productos y a los cuales les he hecho una pregunta o dos dándoles un descuento adicional ¿por qué? porque ese coste alguien de revenue hubiera mirado que nos hubiera seccionado el coste de operativo de almacén hubiéramos dispuesto de mucho más tiempo para hacer salidas de almacén con mucho menor coste humano hubiéramos tenido un índice de rotación más bajo de productos de los productos de los que quiero quitarme el estocaje y por tanto tu cuenta de resultados al final hubiera sido mucho más positiva porque hubieras tenido que rebajar el precio a muchos menos productos de los que tienen más salida y encima hubieras dado una experiencia mejor de cliente de pertenencia de live value etcétera y con un coste ínfimo porque estamos hablando de marketing automation de testa B y de prueba de productos sin entrar a un coste de adquisición en la guerra de precios que ocurre sobre todo en los costes de Google AdWords branding digital y todo ese tipo de costes de campaña ¿me merece la pena entrar a una campaña a luchar con 27 que venden lo mismo que yo rebajando precios o me merece más la pena seccionarlo en diferentes partes Playbra Friday para clientes reales Black Friday para estocaje de almacén que necesito quitar porque tengo que renovar para la campaña de Navidad y post Black Friday para aquellos productos que tienen una buena salida de mercado y que soy consciente de que puedo rebajar el precio sin entrar a tirar el precio en Black Friday y dando una buena experiencia de cliente eso es un ejercicio de revenue management en tres niveles nivel operativo logística trabajo nivel marketing retorno de inversión customer lifecycle customer experience retorno de advertising y en el propio venta de campaña pero claro eso requeriría que alguien un revenue manager efectivamente se alineara con un director comercial para luego trabajar ese marketing de performance que es donde tú y yo trabajamos eso es lo que Nacho está contando a nivel estratégico bajado al mundo real ¿qué pasa? que se hubiera ahorrado muchísimos pruebas sobre todo porque no puedes competir con las tiendas chinas en precios no puedes competir con las grandes rebajas de estocaje de esas personas que tienen producto a mansal va a guardar los almacenes y no se puede competir con unos costes de CPA de adquisición de los monstruos de las campañas y los nichos no se pueden trabajar en esa fecha porque tienes navidad después y porque vienes antes de un verano entonces tienes que trabajar más secuenciado hay en las estrategias como habla Nacho de ride fencing de precios correctos son las que te definen en qué punto gano dinero y en qué punto pierdo dinero al entrar a una venta en e-commerce en retail y esas por mucho que odiemos los marlos de marketing decir eso no estamos capacitados para medirlas porque no tenemos esa visión global de cuál es el evita real que se da en todas las áreas de negocio ahí estoy seguro de que Nacho puede bajarte los términos específicamente y hablarte de esas cosas y además hay un concepto que quiero meter y que seguro que vas a tocar y si encima soy un player gordo de retail o soy un pure player digital que te estoy llevando a una tienda llamase Amazon tiendecita pequeña o cualquiera de las cadenas gigantes de tecnología te voy a llevar a un centro comercial donde estás encerrado durante hora y media dos horas y eres cliente mío y el ancillary revenue no lo estoy trabajando porque cuando estás por la puerta te machaco a carteles y a ofertas dentro del sitio eso no tiene sentido cuando si te conozco y sé que vas a ir y te preparo para ir en ciertos días que tengo menos nivel de afluencia y estoy capacitado para trabajarte mejor ese es el concepto de optimal level of attendance que tienen principalmente en hotelería y en ocio si yo te preparo para tener descuentos especiales en unos días especiales en que sé que hay menos gente y que voy a llevar a un así de tipo de clientes mi estrategia tanto de carteles como de atención al cliente como de rebaja es completamente diferente hablemos de casos sencillos solo te has llevado un cupón especial de 15% solo para ti ese día en una serie X de productos para sacar esos productos de almacén en esos días y no en los tres días en los que tienes a todo el mundo hay 4 o 5 conceptos que me han venido a la cabeza que no quiero que se me olviden seguro que algunos se me olvidan pero bueno segmentación voy a ir dando digamos keywords segmentación y creo que es la palabra más importante es un básico pero creo que es la más importante en esta conversación en este podcast y segmentación digamos que es el paso previo a la personalización pero creo que es fundamental es decir no podemos tratar a todos los clientes por igual y si vamos a una digamos a una sectorización un poquito más amplia no podemos tratar a todos los segmentos por igual luego por otro lado capacidad entonces el estocaje la capacidad de inventario tiene que estar alineada con las estrategias de de pricing y pricing por segmento y por ya va a ser posible bueno pues incluso por persona y si ya nos vamos a un digamos a un concepto que mezcle el off y el on como ahora Fares mencionaba bueno pues hay que poner encima de la mesa cuando establecemos una estrategia pues tratar de llevar el cliente correcto al momento correcto para ofrecerle el producto correcto y al precio correcto esa es la definición de revenue management bienvenido al marketing básicamente y está muy conectado con digamos con la estrategia de marketing bueno de toda la vida diríamos pero es fácil decirlo pero entre comillas no es tan fácil hacerlo ahora tenemos una cantidad de herramientas que yo creo que nos lo facilitan un montón yo creo que el marketing en general nunca ha tenido una época con tantas posibilidades y con tantas herramientas para poder llevar a la realidad esa frase de ofrecer el producto correcto al cliente correcto en el momento correcto al precio correcto y una quinta variable en el canal correcto y la verdad que hay que aprovecharlo tenemos que definir muy bien estrategias por por lo menos por segmento por segmento de mercado si podemos llevarlo a la personalización mucho mejor ahora por daros algunos ejemplos del ámbito turístico y esta mañana teníamos José Carlos tú y una conversación sobre esto bueno pues llevamos hablando en el sector turístico cada vez más tiempo del one to one pricing a nosotros nos gusta denominarlo one to one offer y al final lo que mezcla es estos cuatro o cinco conceptos que he puesto encima de la mesa segmentación predisposición a pagar de cada cliente haciendo un perfilado fino de cada uno de ellos con toda la información de la que podemos disponer ya sea cookies ya sea bueno directamente nuestra base de datos de clientes poder comprarlo externamente y ofrecer a partir de ahí un precio correcto que esté alineado con la capacidad de producción que pueda tener una industria en concreto en industria turística es una capacidad limitada ya sea asientos de avión o sea de camas hoteleras pero eso se puede extrapolar perfectamente a la producción y al estocaje de un e-commerce habitual yo he intentado comprar unos termostatos inteligentes en la página del fabricante y daba igual es que estaban todos los productos fuera de existencias si me hubieran preguntado quién soy lo habría que comprar una semana después con un 10% más de incremento de precio porque sería siempre más barato que irme a buscar en este caso el propio que compare que es Amazon donde tiene el incremento del coste de Amazon de la comisión de vendedor y de hecho lo que pasa es que nosotros hablamos de conceptos siempre en el mundo ideal pero el revenue management igual que performance igual que marketing automation empiezan por pasitos pequeños tú empiezas por pop-ups con emails y con preguntas sencillas y abandono de carrito en marketing automation que es tu campo en performance empiezas por hacer una analítica básica de perfilado compra CRO usabilidad etcétera y de perfil de cliente y en revenue management empiezas por calcular los sepitas por campaña por temporada o sea es que no tenemos que montar un monstruo gigante para que un e-commerce empiece a entrar en el mundo del performance y del revenue management vas por pasitos que sucede cuando muchas veces cuando nos escuchan ahora nosotros que hablamos de que hemos estado en corporaciones grandes donde trabajan así parece que es algo muy complicado pero no, no realmente son pasos sencillos una analítica decente de Google una analítica un poquito mejor de alguna otra herramienta que te haga segmentación de entorno entonces llegas vas al revenue management y le dices mira tengo estos al revenue manager tengo estos productos tengo estos costes de producción tengo esta capacidad de almacén y tengo estos perfilados de cliente y solo con eso ya le vas a sacar un X% de rendimiento mayor que si te fueras al de marketing a decirme hazme una campaña pura y dura ya si encima haces preguntas en el camino con una herramienta de marketing automation y con una herramienta de referral marketing que tú lo sabes no son precisamente caras ni difíciles de usar ya entras en el segundo segmento ¿cuándo me vas a comprar? ¿y por qué canal me comprarías? metiendo estas dos variables de las que Nacho ha entrado y ya puedes hacer un plan en fases por temporadas con tus ventanas de oportunidad bien abiertas para ello y no estamos hablando de ciencia ficción y ya tenemos un trabajo muy simple ¿qué sucede? que ni los de marketing ni performance estamos preparados para hacerlo solos ni un reino manager sin un input adecuado puede hacerlo y una empresa que entra si la analítica es ha entrado a mirar seis productos y se ha ido porque estoy sin existencias evidentemente no es capaz de realizar por sí sola esos son los pasos que yo creo que todo el mundo tiene que tener claros que no es complicado yo los pasitos que un poco para aterrizarlo más sencillo paso a paso si tuviera que desgranarlo cuáles son los pasos por los que comenzaría yo creo que es importante siempre digo lo mismo con la metáfora seguro que lo habéis escuchado más de una ocasión la metáfora del leñador de vez en cuando es conveniente pararse y como decía Abraham Lincoln si me dan seis horas para cortar un árbol me voy a pasar las primeras cuatro afilando el hacha pues yo creo que es bueno pararse a pensar cuál es la estrategia que hemos llevado a cabo hasta ahora y si tenemos margen de mejora para maximizar nuestros ingresos entonces ¿por qué empezaría? pues empezaría por hacer un revisar cuál es la segmentación de mercado que utilizo todavía sin hablar de personalización pero ¿cuál es mi segmentación de mercado? ¿cuál es mi mix óptimo de segmentos y cuál es mi mix óptimo de canales de distribución? y cuando hablo de un mix óptimo de canales de distribución yo creo que deberíamos meternos en la cabeza tratar de crear un modelo aunque no sea demasiado sofisticado de poner un modelo en el cual entendamos muy bien cuál es el coste de cada uno de los canales de adquisición para obtener el net revenue el ingreso neto mayor posible porque como decía antes Fares pues depende del canal o del momento los costes de adquisición se nos pueden ir a la estratosfera y en algunos otros no tanto entonces si tenemos una limitación en producto en estocaje en inventario hay que ser muy inteligente para saber no sólo qué precio pongo sino a cuánto cuánto me cuesta y en función de eso voy a definir la estrategia luego nos metemos ya en temas de pricing en temas de pricing donde es fundamental como tercer paso darle consistencia darle inteligencia al pricing cuando y cómo estipulo mi estrategia de descuentos y más que descuentos que no me gusta hablar demasiado sobre ellos es conceptos como cuál es el precio de referencia cuál es mi precio de referencia cómo voy a ir priorizando los descuentos en función de la previsión que yo que yo estoy haciendo de de venta y de demanda y ya en un una estrategia de upselling también es importante que la tengamos en cuenta y una estrategia que conecte también el pricing con el digamos el value proposition y la percepción de valor del producto y de mi canal si es que yo soy un canal de distribución es que la upselling y crossselling los damos por hecho todos no se hacen pero hay algunos hay algunos básicos que yo creo que exacto y luego esto un poco en el modo de estrategia siguiente siguiente palanca que yo creo que es importante también que revisemos es cómo tomamos este tipo de decisiones si somos una gran corporación hay que estipular muy bien cómo se hacen las tomas de decisiones cuál es la responsabilidad de cada rol hasta dónde llegan las tareas de cada persona si somos un bueno pues un negocio más pequeño no hace falta definir temas de roles de gobierno en los procesos y demás pero sí que hay que definir bien cuál es el proceso que yo voy a llevar a cabo en mi toma de decisiones cuándo voy a tomar esta decisión cuándo voy a hacer un checkpoint de si lo que estoy haciendo está bien o está mal para retocar o no retocar con qué frecuencia cuál es el punto límite y luego la tercera palanca ya es meter una tecnología potente donde aquí yo creo veo dos conceptos que son clave para ir al siguiente nivel que son automatización y personalización para mí esos son los dos conceptos clave automatizar al máximo posible todos los procesos en la toma de decisión de pricing tenemos las herramientas para ello todo el tema de machine learning analítica predictiva y demás nos ayuda para ello y con lo cual eso no debería ser un gran problema simplemente hay que confiar en las plataformas que nos dan esta posibilidad y luego la personalización donde ahí yo lo que recomiendo es bueno por supuesto con A-B testing un montón de estrategias varias pero tratar de alinearlo mucho con pues todos los conceptos que hemos visto en la parte de estrategia capacidad de inventario demanda estimada precio por producto y ahí lo ideal sería llegar al precio y oferta personalizada para maximizar uno el precio del average transaction value y dos pues la pura rentabilidad de toda la estrategia y si nos vamos a pymes advance analytics marketing automation referral marketing y un pelín de CRM que tampoco hace falta más si al final hay que sacar tus fundamentos como decir oye limpiarlo todo para quitarte muchas cosas que yo he visto hacer esto con google analytics y una excel que es que no es tan difícil para que es una locura pero no es tan difícil bueno el hecho que parece una tontería pero yo conozco sitios incluso sitios grandes que tienen el coste de captación total pero no lo tienen por canal claro parece una mentira y grandes bueno no no a ver en el sector turístico que es el que yo conozco te puedo decir que me atrevería a decir que no tienen el coste no tienen un modelo de coste por canal ni el o sea como mucho lo tienen el 25% de las grandes compañías porque no tienen modelos de atribución entonces no tienen no tienen construido un modelo de atribución de costes esto ocurre en el sector turístico porque yo lo he vivido entonces por eso os decía creo que por supuesto hay que yo empezaría por segmentación buscar el mix óptimo de segmentos luego distribución buscar el mix óptimo de canales y lo mínimo a lo que puedo aspirar es a tener un modelo de atribución de costes bien hecho y ya nos metemos luego en pricing ¿no? a darle inteligencia de pricing para mí esos son los tres los tres conceptos básicos no hemos hablado mucho de previsión de demanda pero creo que sí es importante tener un unos procesos de forecasting de previsión de demanda lo más certeros posibles ayudan mucho para mí no son el objetivo principal para mí son un medio para poder vender más tampoco hay que volverse loco con forecasting te voy a tirar el guante a que cierta persona que tú y yo conocemos y tú os deis otro podcast un poquito más de distribución y previsión de demanda solo vosotros que creo que es la aportación puntito necesario para el siguiente nivel sobre todo para toda empresa pyme de la parte mediana que nos esté escuchando pues tomamos el apunte porque como tenemos que ser hoy un poquito rápidos hacemos una segunda parte que está siendo muy interesante encantadísimo si queréis antes de como nos queda poquito tiempo y por seguir por donde ibas por los precios dinámicos cuenta porque llevamos unos años escuchando de precios dinámicos pero yo creo que no todo el mundo tiene claro en qué estado en qué estado estábamos ¿cómo está la tecnología a día de hoy para este tipo de cosas para hacer pricing dinámico y cómo ves el tema de los precios dinámicos de aquí a dos o tres años? Bueno yo tengo digamos la suerte de haber trabajado en una industria donde el dynamic pricing está prácticamente metido en el ADN desde hace algunos años no ha estado exento de dificultades la introducción en algunas áreas por hacer un rapidísimo repaso de dónde venimos y dónde estábamos en el sector turístico desde los años 80 90 ya las aerolíneas en Estados Unidos estaban utilizando dynamic pricing luego lo incorporaron el sector hotelero en los 90 en Estados Unidos al mismo tiempo que las aerolíneas en Europa lo introducían y desde el año 2000 aproximadamente la hotelería en Europa también introdujo dynamic pricing entonces yo hablaría de dos fases en dynamic pricing en el sector turístico una primera fase en la cual el sector trabajó diversos puntos de precio para cada mismo producto en función de la previsión de demanda y capacidad de inventario y un segundo nivel que justamente está siendo ahora cuando lo estamos implantando y lo estamos viendo en estos dos últimos años que hablamos ya de infinitos puntos de precio y cuando hablamos de infinitos puntos de precio ya hay tecnologías muy interesantes hay una con la que yo colaboro mucho que se llama Dueto son un agente de Silicon Valley al final hablamos de personalización y de maximizar cada transacción y cada predisposición a compra de cada cliente entonces bueno al final lo que se trata es de teniendo en cuenta que hay una capacidad limitada de inventario y sobre todo cuando hay exceso de demanda es decir cuando hay más clientes que inventario ahí hay que hacer algo tan sencillo o complicado como lo queráis llamar que es es un concepto un poco concreto pero se llama discriminar entonces si cada cliente tiene una predisposición diferente al pago y tengo más clientes que capacidad obviamente como empresa me voy a quedar con aquellos clientes que están dispuestos a pagar más por mi producto y para ello tengo que tener un abanico de puntos de precio lo más amplio posible a ser posible infinitos entonces bueno ahí estamos en la industria hotelera en la industria de aerolíneas incluso un poquito antes Car Rental ya lo estaba utilizando también y lo hemos introducido poco a poco en el sector de ticketing nosotros en Parques Reunidos fuimos pioneros en la implantación de Dynamic Pricing hace cuatro años fue un proceso de change management brutal donde incluso había bueno había detractores y promotores incluso dentro de la propia compañía recuerdo perfectamente la fecha del 1 de mayo de 2000 donde comenzamos a hacerlo en el Parque Warner y donde teníamos bueno pues algunos detractores que pensaban que el cliente iba a saltar chispas todo lo contrario porque precisamente lo que hacíamos era que los días en los de mayor afluencia el propio cliente a través del precio se segmentaba y si tú pones ese día muy caro o no muy caro lo poníamos un poquito más caro que otros días limitaban las promociones ponías ciertas restricciones a las promociones el propio cliente se auto segmentaba y entonces se hacía que bajara un poquito la afluencia y que los que habían pagado o los que estaban dispuestos a venir ese día obtuvieran una experiencia de compra muchísimo mejor a lo que hubieran obtenido si hubiéramos puesto el parque con 30.000 personas y conseguíamos un mejor upselling un mejor crop selling una mejor venta y ticket medio dentro del anciller revenue dentro del parque y los detractores siempre son los que viven de las promociones y los que trabajan con promociones porque las promociones tienen que limitarse en cualquier estrategia y un par de puntos que no hay que olvidar que no están directamente relacionados con un concepto transaccional y es que generabas más ingreso discriminando por precio metiendo un poquito menos de afluencia porque dabas más calidad y entonces los que te habían venido se convertían en prescriptores automáticamente y en repetidores por tanto les vendíamos el parque anual a nivel medio y largo plazo tenías más ingresos de todas maneras eso lo hay que traducirlo un poquito al mundo de retail o sea está ocurriendo porque compro en la tienda China X en lugar del Amazon porque no tengo prisa por recibir el producto y me da igual que llegue dentro de 20 días y es el mismo producto tú mismo estás segmentándote al comprar si necesito el producto ya porque es un regalo porque es útil vas a tirar del gran player llamémosle Amazon o de los grandes e-commerce si no lo necesito tienes a la tienda China esa segmentación ocurre de manera natural ¿qué pasa? cuando trabajas en revenue management tú haces esa segmentación y llevándola al sector retail es muchísimo más simple o sea en Ticketing encontraron la previsión de demanda tú aquí lo que tienes es una previsión de capacidad de envío y de capacidad de management de stock por eso te decía que segmentas en partes cliente que ya tengo cliente que adquiero cliente que va a trabajar cuál de los que ha llegado y ha mirado varios productos y tiene un precio menor de compra porque está buscando le puedo recomendar un producto similar eso lo hace Amazon espectacularmente bien o si ha buscado un mismo producto similar con un precio más bajo porque no se lo hago yo y ahí es donde entra el punto de la segmentación de precio por persona no puedes hacer un precio dinámico complejo porque tienes infinitos puntos y te falta tecnología pero si puedes usar el marketing automation para ejercitar unos servicios trabajos descuentos promociones o producto cruzado de venta en función del abandono de carrito y estás entrando un proceso de revenue management directo en retail y una segmentación de producto y de cliente porque en función de ese click si le hago analítica si hay click o hay interés ya sé cuál es mi siguiente mi siguiente punto de venta de upselling de crossselling o de producto similar para ese cliente en mi siguiente campaña con lo cual dejo de bombardear dejo de ser un coñazo y automáticamente consigo una venta de mejor calidad y por tanto aumento mi ticket medio y eso es retail y es una herramienta sencilla la ventaja que tiene el retail sobre la parte de turismo la parte de ticketing es que para nosotros es muchísimo más fácil aplicar los basics de revenue management porque trabajamos con productos y con precios de carrito no son experiencias complejas que requieren día de entrada día de salida producto etc con lo cual para nosotros ese primer punto de personalización es mucho más simple el problema es que tienes que poner el límite del producto dinámico cuál es el precio A cuál es el precio X y hasta dónde puedo llegar en cada uno de los minutos dependiendo del valor de carrito medio la carga de carrito tú la sabes mejor que yo año luz y se hace se aplican descuentos en función de cuántos productos compres se aplican promociones en función de la capacidad de comprar producto y del estocaje que tengo en el almacén lo que pasa es que eso que nosotros hacemos de manera eficiente en e-commerce por analítica si le metes revenue management que es sentido común y le sumas a la parte productiva a la parte estocaje a la parte de adquisición automáticamente mejoras todos esos procesos simples de marketing o sea que en retail que es donde yo veo que hay el fallo más grande los grandes players lo hacen con business intelligence deep learning y analítica avanzada llámase Amazon ¿vale? y los players pequeños lo están haciendo con CRM y email marketing que es donde está el gran error de todos las campañas promocionales y especialmente de la FRAID sí, por suerte me venía a la cabeza los chicos de Nectria Barcelona que ellos hacen temas de logística que he hablado con ellos me dicen estamos empezando a buscar cómo hacer promociones en función del nivel de ocupación de tanto del almacén como de los repartidores en función de las franjas que vayas a enviar si son autónomos si son tuyos las vacaciones por favor, claro hay mil variables que es eso que tenemos que integrar como concepto el concepto de promoción es muy rápido para mí no es malo pero sí que yo creo que tenemos que un poco educarnos a nosotros mismos en cuanto al uso del descuento yo creo que tenemos que tender a hablar más de pricing en general cuál es mi estrategia de pricing que de descuento la promoción es una herramienta la promoción es una herramienta efectivamente entonces la promoción no es mala lo que yo creo que sí que puede llegar a ser muy dañino para una compañía es estar hablando constantemente de descuentos yo no hablaría de descuentos vamos a hablar de oye cuál es el precio óptimo que teniendo en cuenta mi capacidad de producción teniendo en cuenta la demanda que tengo voy a ofrecer a cada cliente pero esos descuentos constantes pueden llegar a ser muy peligrosos rompen muchas han roto muchas marcas y ahí entras en el concepto rebajas en el concepto pertenencia si me das tus datos cuánto vale mi dato por el coste de adquisición en el concepto uso de la aplicación club de compras tarjeta de fidelización esos son los conceptos que rompen el sistema de promociones puras y duras y te meten en un sistema de precios con diferentes herramientas son conceptos que se usan mucho pero se usan de manera continua y sin análisis e incluso yo os diría que si os apetece pues también podríamos a dedicar un podcast específico a pricing con conceptos un poquito más teóricos pero que siempre vienen fenomenal pues tenerlos en cuenta que son precios psicológicos precios de referencia estrategias de penetración en precios estrategias de de producto y precio cuántos productos pongo en cada transacción cómo envuelvo el producto para que al final el cliente se decida por un producto de más alto valor cosas que son bastante sencillas de aplicar y quedándole un poquito de estructura y de inteligencia al final te van a hacer crecer el ticket medio y el average transaction value y así surgió este podcast porque hace 3 o 4 podcasts en saco un podcast de marketing personalizado emoción y ventas de este tipo y le dije claro todo eso queda muy bonito pero si no le metes cabeza no hay ingreso y así es como te pedí por favor que vinieras a contar esto así que él te tira guante es cosa tuya yo estoy este podcast ya nos lo tomamos oficialmente como introducción al revenue management y está claro que van a venir mínimo un par de ellos más porque hace falta que te está hablando Nacho que lo puede dar él con quien tú quieras y luego yo haría uno de e-distribution y de segmentación de canales que creo que Nacho y yo sabemos a quién deberías invitar con él y creo que esos dos serían más que suficiente para que casi toda la gente que nos escucha que son mucha en este momento puedan empezar a aplicar esas técnicas o a buscar profesionales que les ayuden a aplicar bueno ya establecido firmado aquí chocamos la mano aquí ya tenemos que acabar ya Nacho no sé si hay algo último que cree que nos dejemos por aquí importante sí yo creo que el último punto es el que suelo decir yo siempre al final todo el mundo hablamos de transformación digital ¿vale? transformación digital área digital etcétera al final el éxito del área digital es el ver el ver convertirse gusano en mariposa pero si no aplicas sentido común no tienen las personas adecuadas si intentas hacértelo tú mismo solo consigues un gusano más rápido nada más ese es el concepto o sea está muy bonito escuchar las cosas pero tú y yo lo sabemos o sea vamos a hablar con gente de marketing automision y lo único que quiere es una herramienta que haga lo que ellos quieren vamos a hablar de performance y te hablan de su agencia de medios ¿vale? cuando vayas a hablar de revenue management que no te venga el director comercial a poner otra política de pricing o sea los profesionales están para eso y ese es el punto o sea mariposa no un gusano dopado bueno pues darle tres palabras yo hablaría vamos a sentar las bases con estrategia con estrategia correcta vamos a sentarnos a pensar cuál es la estrategia que necesitamos con todos esos conceptos que hemos hablado cuáles son los procesos que necesito para implementar esa estrategia y tres cuáles son las personas adecuadas para llevarlo a cabo entonces al final es un triángulo virtuoso ¿no? estrategia procesos y personas que suena muy fácil pero luego es complicado pues nada Nacho Fares muchísimas gracias por esta super intro encantadísimo y un placer haberos tenido por aquí fantástico gracias espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy sobre todo que os haya interesado este concepto a mí el revenue management es un concepto relativamente nuevo y que me parece que tiene muchísima lógica y de muchísima aplicación en prácticamente cualquier proyecto tanto digital como no digital así que bueno que creo que los aprendizajes que hayáis podido sacar son de aplicación en muchos lados es lo de siempre si os gusta os ha gustado el podcast la mejor forma de que nos deis transmitáis cariño es dadnos like o poneros una bonita review tanto en iTunes como a iVoox como a través del canal que nos escuchéis recordaros que podéis suscribiros a nuestra newsletter desde nuestra página web en punto digital en punto digital y nada más que lo espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo